Esto es como habla Vespertino y allá en el departamento de Colón, pues vecinos de la colonia 18 de septiembre han detenido y le han pegado una calentadita a un supuesto ladrón que robó dinero y un celular a una muchacha que se conducía en una motocicleta. Si nos explica un poco más, Oscar López, con usted hasta Tocoa. Este es un informe especial. Acá vinieron y lo requirieron, lo amarraron y le quitaron el celular que él había despojado y ahí está la evidencia, el cuchillo que este joven andaba cometiendo actos al margen de la ley. En este momento ya la Policía Nacional se lo lleva de inmediato a la sede policial a esperar de que la afectada o los afectados puedan interponer la denuncia correspondiente en torno a este crimen que se perpetró y que gracias a vecinos de esta comunidad, gracias a vecinos de este sector, pues lograron neutralizar a este joven que andaba haciendo actos ilícitos. ¿Qué es lo que ha pasado acá? No, que este individuo, pues, se desplazaba a una muchacha en una motocicleta y con un cuchillo la amenazó a robarle el celular. Entonces vino la población aquí, miró esa acción, que la muchacha se cayó de la motocicleta y lo agarraron porque el delito que estaba cometiendo. ¿Y recuperaron el celular? Sí, claro, porque el tipo no se dejó escapar, sino que lo agarró la población y por eso es que lo tenemos aquí esperando las autoridades porque no quieren hacer algún otro daño, como hay población que está tan acalorada que quieren hasta quemarlo con gasolina, como lo han visto en Guatemala. Sí, en estos momentos, pues, ¿qué ha dicho al respecto? ¿Qué es lo que ha hablado él? No, que dice que no lo vuelve a hacer, pero ya lo hemos visto rondeando varias veces, tenemos cámaras en nuestras viviendas y lo hemos visto circular por esta zona en varias ocasiones. Muchas gracias. Uno de los vecinos que está por acá en la colonia 18 de septiembre, donde, pues, se recuperaron el teléfono. El hombre llevaba el teléfono celular y ahí está un cuchillo, que es con el que al parecer él vino y cometió el asalto a esta fémina que iba a bordo de su motocicleta. Esto es lo que está pasando en estos momentos. Acá, pues, las personas que andan un poco así, 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 pues, acá la gente la detienen y la enderezan, ¿verdad? Acá en Tocoa, Colón. Con la cámara de Mario Cruz, yo soy Oscar López. Regresamos al set principal.